a esta hora de la mañana nos cuéntame cómo le fue. Mi querida Alejandra, muy buenos días para usted, pero mire, tengo que hacer un comentario a Juan Diego de los televidentes que escriben, y dice, mire, tan bonito que se ve Juan Diego en San Andrés, parece el niño bueno del colegio, el que primero llega a clase, el que lleva las tareas, tan bonito, es comentarios de la gente, ¿no? Muy buenos días, Juan Diego, buenos días, queridos televidentes, que tengan un maravilloso día, y vamos a hablar de los hechos más importantes, porque hubo mucha información en Bogotá. Comenzamos con esto, el atentado en contra de un hombre de 25 años que lo persiguieron, salió corriendo y al final lo acribillaron en una panadería, pero en medio de los disparos, una mujer también resultó herida, y les voy a contar lo ocurrido en la localidad de Chapinero. Hablamos de otro ataque a un viciusuario, esta vez en el sur de la ciudad, un caso bastante penoso, donde el hombre, un contador de una importante empresa, iba en bicicleta para su casa, lo agredieron, lo cogieron, lo golpearon, y además hasta con armas blancas, él se encuentra recluido en un centro médico, y les voy a contar, mire, hay imágenes de las cámaras de seguridad, y les voy a contar por qué no hay un denuncio vigente de este caso, mejor dicho, es de no creer, ya les tengo detalles, también de las capturas de la fiscalía en Bogotá, ¿recuerdan el caso tan nombrado del norte de la ciudad, de los ladrones que robaron a los viciusuarios? Ellos, según la Fiscalía General de la Nación, son los responsables de abusar de dos mujeres, en la Autonorte con 245. ¿Cómo sirvió el informe de Noticias Caracol? ¿Cómo llegaron a los delincuentes? También hablaremos sobre esto. Y por último, lo que ocurrió en Fontibón, las denuncias que hicimos ayer en Fontibón, y les voy a contar cómo amaneció la zona y lo que nos dijo la policía en el occidente de la ciudad. Así que por favor no se vayan, hay mucha información con todos los hechos que ocurrieron en Bogotá, mientras que ustedes dormían.